Y cuando hablamos de bienestar, recientemente ustedes están escuchando muchas recomendaciones acerca del colágeno, cómo consumirlo, cuáles son los beneficios que trae a nuestra salud, a nuestro organismo. Pues para contarnos de eso, nos acompaña aquí en Vitrina Trendy, Giovanni Delgado. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Una feliz tarde a todos los televidentes. Giovanni, cuéntanos por favor del colágeno que lo estamos escuchando hablar tantas veces. Yo lo escuchaba cuando nos decían que el cuerpo pierde colágeno. Siempre lo pensaba asociado a la cara, pero cuando los escucho a ustedes veo que es mucho más. Correcto, claro que sí. Este es un infaltable en la canasta familiar por muchas razones. Estamos hablando también de un producto que es necesario en un estilo de vida saludable. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que uno pensaría que sirve únicamente para los músculos. Las personas que lo conocen saben que sirve para piel, uñas, cabello. Efectivamente, el que toma colágeno se le nota y lo siente, pero la función del colágeno va mucho más allá que los factores estéticos y de belleza. ¿Por qué? Porque es una proteína que está abundante en gran manera en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Estamos hablando de los tendones, ligamentos, articulaciones. Estamos hablando de nuestros músculos. Estamos hablando de las paredes sanguíneas. Estamos hablando del interior de nuestros ojos, en el humor vitrio. Estamos hablando de las encías y los dientes y sin el cual el colágeno en el organismo, el funcionamiento de nuestro cuerpo sería caótico. Sería caótico. No solamente se nos notaría en la piel, uñas, cabello, sino que también lo sentiríamos con un ineludible, algo que a todos nos va a suceder. Vamos a pasar por eso. Por muy buenos genes que tengamos, por muy buen estilo de vida, por muy buena dieta, alrededor de los 25 años la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente. Eso tiene una razón de ser. Esa capacidad del cuerpo para procesar el colágeno que encontramos en la canasta familiar empieza a disminuir porque la molécula es muy pesada. Lo que encontramos en la canasta familiar, carnes, pescado, frutos secos que tiene colágeno, si bien no sirve, el cuerpo no lo aprovecha bien por ser muy pesada. Así que como lo consumimos, lo eliminamos. Ese es el primer factor de nuestro colágeno, que es un colágeno hidrolizado. Y con este producto, entonces, ¿se lo puedo regresar al cuerpo, Cari? Usted está muy interesada. Cuente a ver, ¿quiere colágeno? Es que estaba pensando justo porque yo, cuando estábamos hablando de colágeno, yo dije, ve, le voy a comprar a mi mamá. Pero él dice, no, desde los 25 años empezamos a perder colágeno. Yo tengo 26, ya tengo que tomar, entonces ahí voy a otra pregunta. Si yo voy a iniciar a tomar colágeno hidrolizado, ¿cómo son las dosis en este que tú tienes? Si viene de sabores, si viene no, porque uno a veces es un poquito rebelde para esas cosas. Que nos cuentes además de todos los beneficios, que es muy fácil además de consumirlo. Correcto, es muy fácil. Esa es una de las premisas universales de la salud. Es mejor prevenir que curar. Si usted está alrededor de esa edad, es muy bueno que empiece a tomarlo antes de que empiece a sentir los dolores. Pero si ya tiene una edad avanzada y empieza a sentir todos los síntomas propios de la ausencia del colágeno, dolores en las articulaciones, problemas en los músculos, en la circulación, la fatiga, no descansa bien. Con solo caminar ya estamos sintiéndolo, lo puede tomar tranquilamente. ¿Cómo se consume? Con una cucharada, en un vaso con agua, en leche, si lo quiere hacer en un batido con fruta o incluso en un jugo de nuestra preferencia. Es suficiente para obtener esa ración, esa cantidad de colágeno que demanda nuestro organismo diariamente. Bueno, a cuidarnos mucho Giovanni, entonces con este colágeno, ahí está saliendo en pantalla toda la información de dónde lo pueden adquirir. Ya tú nos acabas de decir cómo se consume una cucharada en un vaso del líquido de nuestra preferencia y listo. Bueno Giovanni, que sea la primera de muchas visitas aquí a Vitrina Trendy. Correcto, dos factores adicionales. Nuestro colágeno, además de ser hidrolizado, es un colágeno enriquecido, tiene muchas otras vitaminas. Todo el complejo de vitamina A, tiene vitamina C, zinc, aceites omega, calcio, fósforo, todo lo necesario para una salud normal y adecuada de nuestro organismo. Y una promoción especial para los televidentes de Vitrina, y es que las primeras 19 llamadas que se comuniquen en este mismo momento, las líneas están apareciendo en pantalla 6090110, 6090110 y la línea nacional 310-513-4100, van a tener la posibilidad de llevar dos tarros por el precio de uno, normalmente un solo tarro de colágeno en el mercado tiene un costo de 59,900. Hoy las primeras 19 llamadas van a tener la posibilidad de llevar dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido al mismo precio. Nuestro domicilio es gratis, no se preocupe por cargos adicionales en toda la área metropolitana y un pequeño recargo para envíos nacionales, así que una promoción para no dejar pasar. Bueno, ya lo saben, eso es Vitrina Trendy aquí en Telemedellín, las tardes de los sábados y los domingos, son como este colágeno de Giovanni, enriquecido para todos ustedes.